Bienvenidos al canal de Guillex y bueno, llegan muy malas noticias a Fortnite y es que la actualización del 3 de enero, que ya os hablé ayer al parecer, se habría retrasado hasta el 10 de enero la verdad, que muy malas noticias ya que ya vamos a llevar más de un mes sin nuevo contenido, espero que esto no pase más durante la temporada sin más adiós.